Homero Davis Castro concluyó la gira por el norte de Baja California Sur, con una reunión con simpatizantes, militantes, amigas y amigos de Ciudad Constitución, en un abarrotado salón Suterp, en el que se vivió el ambiente de la fiesta y el ánimo de triunfo que ya se percibe en Comundú y en Baja California Sur. Acompañado por Eda Palacio Márquez, candidata a suplente, y Manuel Cota Cárdenas, candidato a diputado federal, Davis Castro reconoció al hacia los comundeños por su fidelidad al proyecto de la Cuarta Transformación, que dijo, vamos a refrendar, vamos a consolidar en todo el estado. Comundú es tierra de hombres y mujeres que son orgullo subcaliforniano, y vamos a ganar, señaló. Agradeció a los asistentes por su apoyo, por el compromiso con el que han trabajado y la unidad. No tengo duda, unidos vamos a la victoria, dijo el candidato.